¡El gran Adrián Barrios! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Adri! ¿Cómo va, Adri? Encantado de estar de vuelta con ustedes. Vamos a hablar de un tema de actualidad, el famoso llamado al 911, en el cual un radiooperador imparte órdenes para poder salvarle la vida a un chiquito, el cual imparte órdenes para que su papá realice una tarea de reanimación. Sí. ¿Querés que escuchemos primero? Tenemos el corte de ese audio para presentar el tema y después lo desayuno. Podemos analizarlo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, tengo a mi hijo que no reacciona. Necesito una ambulancia, por favor. Está acabando la teta y no reacciona. No reacciona. Sí, por favor, que sea urgente. Me manda una ambulancia. ¿Tiene pulso? ¿Debe? ¿Respira? ¿Respira, Mariela? No, está, 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 está sin respirar. Está, está sin respirar. Por favor, mandámelo rápido. Bien, escúcheme, tranquilice ese señor. Sí, ya está yendo la ambulancia. Está morado, está morado. Por favor, mándamelo. Bien, escúcheme, mientras tanto, póngalo, por favor, en una superficie plana. Sí, ya está yendo la ambulancia. Boca arriba. Boca arriba, boca arriba, superficie plana. Sí. ¿Se llega, por favor? Sí, ya está yendo. Escúcheme, hágale compresión en el pecho, por favor. Hágale compresión en el pecho, o su mujer. Sí, diga. Háganle compresión en el pecho. En el medio del tórax. En el medio del tórax. En el medio tiene que ser. A la altura de la cetilla, ¿sí? A la altura de la cetilla. Sí, que le haga compresión. Háganle compresión. Sí. Sí. 30. 30. 30 compresiones y dos, le hace, le da respiración. Le da respiración. Sí. La pequeña nariz es un bebé que está... Sí, sí, sí. 13, 14, 14 y así. Sí, sí, no le, me están preguntando por la ambulancia, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y por eso? Sí, háganle 30 compresiones y dos, que le haga respiración. Hacer la respiración. Sí, después de las 30 compresiones. 30 compresiones en el pecho entre las cetilla. Sí. Con una mano, sí, con la palma de la mano. Con la mano, con la palma de la mano. Sí, ya está yendo la ambulancia, mientras tanto haga eso, ¿sí? Repítalo, repítalo cinco veces y vea si reacciona el bebé o por lo menos... Tiene, tiene alguna reacción, pero está como perdido. Sí, 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 igual. Sí. Si vuelve a perder la respiración, si ven que no respira, haga lo que yo le dije recién, ¿sí? Sí. Ya está yendo la ambulancia. Hacer 30 y así, así, cinco. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. ¿Lloró? Bien, bien. Ahí es terrible. Terrible. Sí. La verdad que acá hay que destacar situaciones que se sucedieron, que es primero que la radio operadora estaba a la altura de manejar la situación. Lo que hizo se llaman órdenes de prearribo. Mientras la ambulancia está yendo, le da pautas u órdenes a la familia que si puede efectuarlas redundan beneficio de la víctima. La otra es que los papás no perdieron la calma y esto se llama protocolo de radiooperación. Ya hemos visto cómo desobstruir a un bebé acá en el programa, cómo hacer reanimación cardiopulmonar. Algo muy puntual que es la radiooperación, que quizás esta cinta está editada porque sería mucho más largo. Lo primero que debe preguntar el radiooperador es el número de teléfono. Si es un protocolo de radiooperación, número de teléfono, la calle principal, las entrecalles, si es una casa, edificio, departamento. Y después la pregunta de oro, que es donde empezó el audio, ¿está consciente, respira? Si la persona que solicita el servicio de emergencia dice que está consciente y que respira, se pasa al protocolo, ¿cuál es el motivo de su llamado? Ahora, si la pregunta es, no está consciente, no respira, se emplean según el protocolo las órdenes de prearribo, que son las que empleó la radiooperadora. Es un puesto muy estresante ser radiooperador de emergencias. Me ha pasado, yo soy radiooperador, he trabajado, no trabajo ahora, pero hice el curso, y he trabajado y por ahí te llaman a los gritos. Este padre, dentro de su nerviosismo, llamó con calma, pero hay gente que llama a los gritos. Lo que vale destacar acá, todas las personas que están viendo el programa en la provincia de Buenos Aires, cuando llamen a una ambulancia, un servicio de emergencia, por favor, sometanse al interrogatorio que hace el radiooperador, que es importante para hallar a buen puerto la situación, porque si la persona grita, que pide la ambulancia, y el radiooperador grita, es alguien que no está a la altura. Habrán escuchado que durante el video, la radiooperadora jamás levantó la voz. Jamás. Jamás, porque si quien recibe la llamada del radiooperador levanta la voz, va a intranquilizar más al padre. Y además, ante la pregunta de, bueno, pero me mandás la ambulancia, porque, claro, está yendo, está yendo, pero tal cosa, digamos. Está con un tono firme de voz, dándole órdenes precisas y conteniendo a la persona, diciéndole que el pedido de la ambulancia está en camino y, gracias a Dios, se logró revertir el estado de este chiquito. Yo apelo a este programa, desde toda la provincia de Buenos Aires, a los intendentes, a los legisladores, que, por favor, traten, ahora estamos en épocas de elecciones, que están todos bondadosos, digamos, de incorporar como políticas municipales, provinciales y nacionales, la reanimación cardiopulmonar, aunque sea lúdica, en el jardín de infantes, en el colegio primario o secundario, para que cuando una persona está ante esta situación de parada cardíaca o parada respiratoria, quien está al lado, un hermanito puede salvar al otro, un papá, al hijo o viceversa. Porque los tiempos de la ambulancia para esta situación, en ningún lugar del mundo llega. Entre 4 y 5 minutos hay muerte cerebral. Entonces, si podemos hacer algo desde nuestra casa, sería indicado y le pido a las autoridades políticas que lo tomen como una política de Estado, que obliguen a los colegios, a los cines, a los shopping, a los teatros, a los jardines, guarderías y colegios, a que se capaciten la reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para salvar vidas. Nosotros vimos acá, no solamente la reanimación cardiopulmonar para bebés, sino también para personas más grandes, adultos, como cuando pasó lo del que murió por muerte súbita el jugador de Boca Unida de Corrientes. Exactamente. Nosotros lo veíamos acá. Y nosotros, viendo las imágenes, nos preguntábamos cuántos de todas las personas estaban ahí podrían haberle salvado la vida si sabían hacer la reanimación. Claro, lo habíamos explicado, que la gente cuando no sabe qué hacer se siente inútil y empieza a improvisar, a tirarle aire con una revista. O con la remera, se sacan la camiseta. La persona está en parada respiratoria, aunque le pongas un ventilador, nunca va a respirar. Necesita un buen masaje que le salva la vida. Eso son por no tener políticas acordes a la actualidad. Hoy la reanimación cardiopulmonar la puede aprender cualquier persona. No hay que ser médico, enfermero, cualquier ciudadano, cualquier televidente puede hacer un curso de RCP y más que todo los colegios, las guarderías, los jardines, porque cuando algún chiquitito hace una convulsión, las maestras pobres entran en pánico y es entendible porque no están a la altura de la situación. Entiendan, todos los ciudadanos que haciendo capacitación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, podemos salvar la vida de una persona como ocurrió con este bebé en Río Negro. Vos Adrián, cuando hablábamos del tema, te dabas cifras acerca de la cantidad de gente que muere. De 40 a 80 mil personas por año. Claro, es una locura. En todo este tiempo murieron tres personas. Lo que pasa es que no sale en el diario quién murió hoy de un paro cardíaco, sino sale el famoso. Estamos hablando de este tema porque se ha mediatizado, alguien lo subió, lo promocionó en televisión. Si no, ¿cuántos bebés se mueren por día? De muerte súbita, les puedo traer en otro programa las cifras. La idea es difundirlo y poder destapar a aquel ciudadano que tenga ganas de capacitarse en aprender lo que le dictó este radiooperador al papá y salvarle la vida a su hijo, a un vecino, a un ser querido. Adri, como siempre, sirve de muchísimo. Gracias, chicos, por el espacio. Gracias, Adrián.